Hola a todos y todas, bienvenidos a este programa de los estudiantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Soy Valentina Lavarra y me está acompañando César Álvarez. Hola Vale, hola a toda la gente que está en su casa. Esto es Control Z, un programa hecho por jóvenes y para jóvenes. La idea del programa es pasar por tres temáticas e ir pensándolas todos juntos. Vamos a estar viendo a lo largo del programa tres informes, redes, esoterismo y rituales. Y vamos a preguntarle a los jóvenes cómo se definen. Le damos la bienvenida a la tribuna. Hola chicos, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Vamos a arrancar este debate preguntándoles a ustedes qué es o qué piensan que es la juventud. Buenas tardes. Yo creo que la juventud se define de múltiples formas. No hay una sola forma de definir la juventud. Por eso creo que las juventudes son múltiples. Y no sé qué hablar de juventud, sino de juventudes. A lo largo de este proceso en el que ustedes van entrando a la universidad, creciendo, la noción que tenían de juventud antes, ¿es la misma la que tienen ahora? Hola, ¿qué tal? Hola. Creo que cambió en el sentido de que somos personas que tenemos más capacidad crítica de cuestionar. Me parece que tenemos más conciencia sobre las problemáticas sociales que nos rodea constantemente. Y nada, me parece que es eso. Bueno, entonces ahora vamos a seguir con Vale y enseguida hablemos con más tribuna y con más programa. Bueno, y como decía uno de los chicos recién, que hay muchas maneras de ser joven, esto es porque uno va ejerciendo distintas prácticas en su edad cotidiana, distintos rituales. Vamos a ver cómo llevan a cabo esos rituales los chicos de Cancañas y Curis. Pocas veces sabemos lo que somos. Nos organizamos para sobrevivir. Alrededor del fuego comemos, tocamos música, cantamos, bailamos, dormimos. ¿Somos esos momentos? En Río Cuarto hay grupos que escuchan los susurros del viento y en el fuego se encuentran, para a través de la música descubrirse en cada ronda en el renacimiento de un ritual. Los rituales tienen una dimensión social muy importante, porque vinculan a los hombres o a los grupos que lo practican a una tradición mucho más antigua. Entonces cuando uno practica un ritual, en realidad está repitiendo un suceso mítico. Como tradicionalmente digamos es una música ritual y funcional, si se quiere. Así que es como conversada la forma de tocar digamos. O sea es como todo el tiempo va digamos en una pregunta y respuesta entre dos partes. Entre dos partes se arma el nivel. Pero tiene como una finalidad más de, no sé, de compartir la ronda, ¿no? Así de, por eso muchas veces, por eso se toca el círculo, ¿no? Y todo eso también tiene como una energía digamos, como que se representan los ciclos. Y se representa esto de que al fin y al cabo la energía constantemente está girando, cambiando. Y te enseña que si vos le das aire, en algún momento te llega claridad o podés respirar sin detenerte en el cambio. La música, al igual que las otras artes, han surgido por una dimensión devocional, digamos con una intención devocional. Pero que a su vez preparan a los cuerpos y las almas, ¿no? Aquellos que participan del rito para la llegada de esa otra dimensión que excede los límites de la comprensión conceptual. Por ahí la idea de esta música es esto que es de transmisión oral, como que viene de boca en boca desde hace un montón de tiempo, digamos, con esa forma de transmisión oralmente. Cuando confluyen muchas identidades diferentes y que es ese mismo sentido de la vida comunitaria pero llevada a lo distinto también. Esa es la ceremonia para mí, juntarme en la ronda con los chicos y escuchar esa voz que se arma entre todos nosotros. Que en realidad, bueno, es como esa sensación de que es una voz que viene de hace mucho, ¿no? Y que a través de nosotros se expresa. Me parece que nos sana, digamos, a nosotros en un montón de cuestiones y en un encuentro. Como que se relaciona directamente con la espiritualidad, digamos. En el Sicuri está la génesis, la energía y la magia. Desde las cañas de la pachamama convertidas en siku, hasta el sicuri que al darle su aliento lo transforma en música, destinada nuevamente a la pacha, para lograr así buenas cosechas. Las formas de agruparnos y expresarnos se transforman, cambian con el tiempo. Las raíces, a la luz del fuego, son la guía que nos recuerda el camino. En cada ronda nos encontramos, miramos y reconocemos. Y en el calor nos abrazamos a la vida para seguir buscando qué somos y repensar nuestro vínculo con el mundo. ¡Gracias! 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 Agradecemos a Emma y a Jimena que vinieron a compartir poesía y música con nosotros! ¡Muchas gracias a los chicos! ¡Gracias a ustedes! ¡Muchas gracias por la invitación! ¡Gracias por ustedes por venir! ¡Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más Control Z! ¡Gracias! 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 ¿Sabías que para conocer tus derechos, hacer valer tu libertad de expresión y acercarte a otras realidades, las carreras de humanas son el nexo? Facultad de Ciencias Humanas, un espacio de participación, aprendizaje y problematización. Mi vocación siempre fue contribuir al desarrollo de las personas a través del movimiento. Ayudar a multiplicar las voces. Buscar respuestas, pero sobre todo preguntarse. Y trabajar por una sociedad más justa. Ellos, como tantos otros, eligieron la Universidad Pública como herramienta de transformación social. Yo también la elijo. Me Cerro de Ciencias Humanas. Fue un bonito para hablar. No. 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 Unirío TV Universidad Nacional de Río Cuarto 45 años de educación pública En riesgo es la continuidad o no de un sistema público universitario de calidad, de excelencia y exclusivo Lo que está en juego en definitiva es el lugar que la educación superior va a ocupar en este proyecto Parece que todavía no está claro qué quieren hacer con la educación La están recortando, la están poniendo al final de la lista de prioridades Lo que está en juego en definitiva es el lugar que la educación superior va a ocupar en este proyecto Parece que todavía no está claro qué quieren hacer con la educación La están recortando, la están poniendo al final de la lista de prioridades La están recortando, la están poniendo al final de la lista de prioridades Toda la información sobre Universidad Barrial Inscripciones, talleres, días y horarios, novedades Descarga la app en tu celular y suscríbete Universidad Barrial, sumamos todos los medios para que seas parte Universidad Barrial, sumamos todos los medios para que seas parte Bueno, volvimos a Control Z y ahora nos vamos al terreno de lo tabú, un tema del que por ahí hablamos mucho pero que en realidad no se conoce tanto. Hoy traemos para presentarles un informe acerca de esoterismo en nuestra ciudad. Vamos a verlo. Magia, ocultismo, clarividencia, tarot, espiritualidad, palabras y términos que se escuchan a menudo popularmente y que suelen utilizarse para referirse a una misma cosa. Pero, ¿son lo mismo? Todas son distintas, lo han sido desde siempre. Pero el paso del tiempo las ha ido mezclando. Y esto confundió al hombre, lo ensegueció, lo ensordeció. Al punto de distorsionar su verdadero propósito en la Tierra y lo que ha venido a buscar. Esotérico es lo que está más allá de los cinco sentidos y es para estudiar, conocer y reconocer cosas que no se pueden abordar con los cinco sentidos. Técnicamente es eso. Nosotros tenemos energías muy fuertes en nosotras y nosotros podemos llegar, no a maldecir, pero si a nosotros nos atacan podríamos, con solo una palabra, traerle o perjudicarle lo que puede ser relacionado ya sea en familia, en trabajo y todo lo demás. Lo que más practico yo es la metafísica. Y la metafísica es un poco de la filosofía que está ligada al esoterismo. Entonces es una cuestión de evolución solamente. Y al creer en la reencarnación también pensamos en este corriente que son cosas que uno va profundizando a lo largo de sus vidas. Las distintas prácticas de venidas del esoterismo son observadas de reojo o catalogadas como tabú para la sociedad. Sin embargo, estas existen y son consumidas en todas sus formas. Tengo casos que han venido mujeres que han venido pesando 36 kilos, 37 kilos, personas grandes que han venido muy mal, han ido por todos lados, que incluso el médico le dijo, mirá, está sana, no tenés nada, nada de nada. ¿Vos crees en las brujas? Entonces me dice, sí creo, bueno, andá, buscate una bruja en Río Cuarto que te cure. Era totalmente escéptica y empecé porque veía fantasmas en mi casa, así como lo cuento, y pensé que me estaba volviendo loca. Me vine a vivir en Río Cuarto y empecé a escuchar diferentes personas que hablaban sobre el alma, sobre la reencarnación, y como que empezaba a tener un poco de sentido porque me empecé a plantear en un momento yo creía que uno se moría y se apagaba el foco y ya está. Lo que pasa es que si vos haces un trabajo de magia negra, vos tenés que contar primero, hacer un pacto. Durante siglos, los esotéricos han sido perseguidos por sus creencias. Decenas de miles fueron torturados y ejecutados. Personas misteriosas, indescifrables y enigmáticas. Algunos los veneran, otros los consideran siniestros, pero la mayoría no los comprende. Esto de que la sociedad juzgue mejor o peor a las cuestiones esotéricas tiene que ver con un divorcio que se produjo en la sociedad a nivel, sobre todo a nivel occidental. Un divorcio que hay en la sociedad occidental entre la ciencia y la espiritualidad, o la ciencia y la mística. Pero sí, nosotros somos muy castigados en ese sentido. Y no reconocidos. Que hay toda una construcción de, o son del diablo, las cartas son malas, vos tenés una conexión rara, o directamente me vas a decir que mañana me va a pasar una catástrofe y yo voy a estar pensando en eso. Y normalmente las cartas vienen a resolver cosas. El exoterismo se expone, se deja ver ante la luz del sol y ante los ojos de cualquiera que quiera ver y trascender. Volvemos del informe. Tenemos una mitad súper especial en nuestros estudios. Buenas tardes a Dayla Leyanes. Ella es alumna del Profesorado en Letras y además se considera una persona espiritual. Bienvenida al programa. Muchas gracias por invitarme. A vos por estar con nosotros. Terminamos de ver un informe acerca del esoterismo acá en la ciudad de Río Cuarto. Vamos a ir a tiempo atrás. ¿Qué es el esoterismo? ¿Cómo llegó el esoterismo a tu vida? ¿Hubo algo que te despertó la sensación o las ganas de ejercer en esto? Bueno, realmente ejercer, se ejerce por ahí una nueva forma de interpretar las cosas. Creo que cuando supe que los conocimientos que por ahí me daban no eran lo suficiente, sino que había otras cosas que no podía explicar con la religión en la que crecí o en el colegio en el que crecí o con la familia en la que crecí, supe que por ahí, bueno, tenía que ser autodidacta y empezar a buscar, por suerte soy millennial y tengo Google, y empezar a buscar qué era lo que pasaba y a qué respondía. Por, bueno, yo digo que por mi energía y la energía que nos une a todos, llegué a ciertas personas en mi vida que puedo hablar, por ejemplo, de mi mejor amiga, que bueno, que nos fuimos despertando ambas en este camino de la espiritualidad, que bueno, aprovecho el momento para derrocar un poco esta imagen y este concepto que tenemos que cuando uno despierta espiritualmente, uno está en armonía o está en un camino de luz. Eso es una completa mentira porque, de hecho, un despertar espiritual te trae mucho dolor a veces y mucha confusión. Uno empieza a entender las cosas de otra manera que nadie te explicó que podías entenderlas de esa forma. Trae angustia, trae confusión, pero bueno, es la confusión de la deconstrucción, pensando ya también en términos teóricos. La deconstrucción siempre trae una expansión de la conciencia y creo que es eso, que el esoterismo habla de ser conscientes de la energía y de cómo esa energía provoca cierta alquimia con la energía de los demás y la energía del mundo en general, del medio en el que vivamos. Así que a mí por lo menos me sirve mucho y sobre todo esto, es un camino que no termina, que no va a terminar por lo menos en mi vida terrenal, que es un camino energético y viene desde antes que yo fuese a Leida y va a irse después de que cese esta energía en la que estoy ahora, seguramente. Y cuando entraste a este mundo, cuando se empezó a despertar esto en vos, ¿tenías algún miedo, algún prejuicio o hay algún prejuicio que vos sientas en los jóvenes, en la gente acerca de lo que vos haces? Sí, es la construcción me parece, ¿no? Es una construcción que viene desde hace mucho tiempo, o sea, desde la Edad Media en que se empezó a afianzar este sistema capitalista y patriarcal, ¿no? Las mujeres organizadas y con conocimiento, bueno, representaron a estos hombres que tenían ambición de controlar al mundo un gran peligro. Una mujer que sabe, primero, una mujer que es libre de su sexualidad y que, muy por el contrario del catolicismo, no aboga por la castidad ni por la monogamia, por ejemplo, bueno, claro que representaba un gran peligro para ellos. Una mujer que tenía sexo sin pensar en lo reproductivo era un gran peligro para ellos. Una mujer que sabía y que tenía conocimiento de las plantas y de los poderes que tenían también iban a ir en contra y contra esta lógica mercantilista que tiene y que ofrece el capitalismo. Las mujeres, las brujas a las que quemaron y a las que, bueno, torturaron en plazas públicas eran las mismas que tenían los bebés y las mismas que lo abortaban. Por eso digo que el tema de la brujería es un tema que ahora está como resurgiendo porque fueron las primeras feministas, fueron las primeras mujeres organizadas que se ocuparon de sus temas, aún si eran alternativos a lo que postula el heteropatriarcado capitalista. Asimismo, bueno, sobre todo eso, los aquelarre, ¿no? Estas reuniones de mujeres organizadas y haciendo los rituales que, por ejemplo, los chicos los sicures hacían recién. Los rituales, siempre que haya gente que saque energía y estén en un grupo, todo eso produce algo más grande que de alguna u otra forma va a intervenir en la energía del mundo. Y, bueno, una energía despierta no le conviene al mundo en el que vivimos ahora y el que se empezó a gestar desde aquel momento, pero, bueno, es a lo que vamos. Venimos, todos tenemos el poder, acá nadie es más especial que el otro. Algunos estarán más educados al respecto y algunos tendrán sus abuelos que lo educan, pero todos tenemos la oportunidad de cavar en nuestra espiritualidad y en nuestro subconsciente y empezar a estudiar. Y, bueno, lamentablemente es un estudio autodidacto. No sé si lamentablemente, pero estaría bueno que por ahí se empiece también a eso, a que deje de ser tabú este tema de la espiritualidad, porque siendo espiritual uno conoce otra forma de sentir y de pensar y de percibir que, bueno, despierta muchas cosas. A eso iba. Hablabas de un resurgimiento, pero ¿sigue siendo el esoterismo un tema tabú en la sociedad y sobre todo en esta sociedad en la que vivimos hoy en Río Cuarto? Bueno, sí, lamentablemente hay mucha tergiversación, ¿no? Tal vez viene de la necesidad. Por ahí hay cuestiones, uno siempre puede abrir el diario y encontrar un anuncio que dice amarres, trabajo en el amor, bendiciones de campos. Y, bueno, uno por ahí esas cuestiones tiene que tener, tiene que agarrarlas con pinza. Para mí creo que el camino espiritual es un camino individual y a la vez colectivo con gente que también sea consciente individualmente, pero que sí, sobre todo hay que educarse mucho al respecto y deconstruir este estereotipo que tenemos de la espiritualidad. Es muy común ver que vos cuando a alguien le decís que sos espiritual es como que te mire y que te dice, ¿y por qué? O sea, ¿qué haces? ¿Qué tan iluminada estás? Y no se trata de eso, es solamente ser curioso de tu alma, ¿no? Y sobre todo eso, pensar, ¿cuándo nos preguntaron en el colegio qué era el alma? Sí sabemos que tenemos una corporalidad, sí sabemos que tenemos un pensamiento, pero ¿y antes de eso qué hay? O sea, ¿qué hay? ¿Qué es el motor de todo esto? ¿Y de dónde viene? Y ahí vienen muchas, muchas disciplinas, ¿no? Está, por ejemplo, la astrología, que explica las cuestiones ya desde los astros, ¿no? Y desde una perspectiva más científica, pero hay perspectivas que no lo son, por ejemplo, perspectivas mucho más tradicionales de la alquimia con las plantas y con las oraciones y las energías lingüísticas, ¿no? Y las emisiones, ¿no? Todo es de energía y todo hay que estudiarlo. Vos hablabas recién de curiosidad. ¿Se te acercan los jóvenes para consultarte, para que les tires las cartas? ¿Cómo es la reacción de ellos con tu trabajo? Sí, hay mucha curiosidad, hay mucha curiosidad. Y creo que sobre todo de los jóvenes, ¿no? Porque por ahí la gente mayor está un poquito encapsulada en esta creación católica que se le ha hecho de la brujería y del esoterismo. Pero sí, muchísima curiosidad al respecto y a veces hasta miedo cuando te tirás las cartas y vas a decir, bueno, ¿de qué tenés miedo? ¿De vos mismo? ¿De lo que hay de adentro tuyo? Y las cartas van a variar según el tarotista, seguramente. Pero, por ejemplo, mis cartas no son premonitorias, no son así adivinatorias del futuro, sino que son, por ejemplo, consejeras. Tipo, te van a dar un mensaje que vos estás queriendo recibir y que tal vez no estás dispuesto a sacarlo a la luz desde tu subconsciente. Por eso es como que... Como una ayuda. Como una ayudita. Te pregunto otra cosa que tiene que ver, vos nombrabas acerca de la energía, también lo vimos en los informes, ¿hay como un desgaste después de una consulta? ¿O cómo se renueva esa energía después de este trabajo? Sí, hay desgaste. Imagínate que vos actúas como medio entre las energías a las que invoques o las que confíes y la otra persona, y la otra persona viene con todo su bagaje, vos tenés todo su bagaje, tu bagaje, y las energías también lo tienen, espeso. Y sí, por eso hay que siempre cuidarse y aprender, ¿no? En este camino yo también soy un aprendiz de todo esto, en el que confío, me gusta mucho la simbología de las cartas, pero bueno, con piedras, a mí me gusta mucho usar las piedras, de hecho ahora tengo un montón de piedras en lugares que no pueden ver. La meditación, que es una práctica que desde ya, que funciona, pero no nos las enseña en ningún lado. Eso está bueno invitar a la gente que se acerque, que medite, que crea en su energía, que la transforme. Sobre todo, imagínate, nosotros estamos hechos de átomos, los átomos son agua y aire, y no nos enseñan demasiado a tomar un respiro y bueno, dejar que todo empiece a fluir un poco, no nos enseñan la verdad, y eso es meditar. Bueno, entonces nos tomamos un respiro, te agradecemos por estar con nosotros, vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con más Control Z. ¿Sabías que el concepto de educación es más amplio de lo que crees? ¿Nos ayudás a romper barreras? Facultad de Ciencias Humanas, un espacio de participación, aprendizaje y problematización. Emprender caminos implica desafíos. La educación nos da libertad, nos hace pensantes y nos concientiza. Todos y todas cambiaremos la historia. La educación es un derecho, no un privilegio. ¡Juntas y juntos por la educación pública! Universidad Nacional de Río Cuarto, 45 años de educación pública. ¿Te enteraste? ¿Sabés que podés ir sola a la consulta médica? Siempre deben atenderte y lo que hables con la... El... ...profesional de la salud en la consulta es privado. Vos elegís a quién contarle. Compartilo. Más de 20 disciplinas recreativas y competitivas hacen al deporte de la universidad. El deporte universitario está en entretiempo. Actualidad, historias y resultados los jueves a las 19. Por UNIRRIO TV. UNIRRIO TV. UNIRRIO TV. UNIRRIO TV. UNIRRIO TV. Bueno, estamos de vuelta en Control Z en este tercer bloque y llegamos al último tema del programa. Sí, vale. El momento más esperado y el momento que por ahí nos toca un poquito más a todos, que es el de las redes sociales. Que nos toca por ser milenials, justamente. O casi milenials. O casi milenials. Y a todas las redes sociales que existen. Bueno, por eso vamos a salir a consultar afuera, exteriores. Ahí está nuestra movilera Esperanza Núñez. Hola, Espe. ¿Cómo estás? Hola, Espe. Hola, chicos. Nos encontramos desde la Universidad Nacional de Río Cuarto con un grupo de estudiantes para saber cómo influyen las redes sociales en el día a día de los jóvenes. Vamos a ver qué nos dicen. ¿Nombre? Javier. Javier, contanos. ¿Cuáles son las redes que más utilizás? Y las redes que más uso son Facebook, en menor medida, Instagram. Y Twitter, generalmente, por las mañanas, para informarme y demás. ¿Qué relación estableces con las redes sociales? Y las redes sociales están, digamos, a lo largo de todo el día. Las utilizo, digamos, el celular te permite estar constantemente revisándolas e interactuando con ellas. Como dije recién, a la mañana, por ejemplo, me levanto y uso Twitter para informarme. Instagram, generalmente, para ver cómo se mueven mis amigos y, en general, la gente más conocida. Y Facebook, lo uso más, por ejemplo, para comunicarme en la universidad con los profes y los trabajos que tengo que hacer por la universidad. ¿Nombre? Emilia. Emilia, contanos. ¿Consideras que las redes son algo pasajero? Y yo creo que las redes han ido mutando a través del tiempo. Hay redes que tuvieron más, digamos, fue muy utilizado durante algún tiempo una determinada red, pero siempre van cambiando y siempre van mutando, digamos. Y cada red va adquiriendo alguna particularidad, pero creo que vivir sin redes sociales creo que es algo imposible. ¿Consideras que influyen en el día a día los jóvenes las redes sociales? Sí, yo particularmente siempre lo uso para todas las redes, para comunicarme, para informarme, para estar al tanto. Digamos, la verdad que las redes sociales ocupan un gran universo importante dentro de mi vida y creo que la mayoría. ¿Nombre? Vero. Contanos, Verónica, ¿qué tenés en cuenta a la hora de publicar una foto, de escribir un tuit? Generalmente en Instagram, a la hora de postear, me fijo mucho en la estética. Me gusta que el muro esté ordenadito, los colores que combinen. Y en los posteos de Twitter, poner algo ingenioso, algo que la gente lea y que le guste o que se siente identificado. ¿Sos de subir diariamente publicaciones a Instagram, por ejemplo, o cómo manejas esa cuestión? No, cada tanto al muro, cada una semana por lo menos, y en las historias sí, casi todos los días. Buenísimo, muchas gracias chicos. Nosotros volvemos al piso. Adelante. Gracias Espe. Y ahora vamos a ver un informe que abra sobre el tema. Vamos a verlo. Entretenernos. Ser visibles ante los demás. Reafirmar nuestra identidad. Conectarnos. Ahora. Siempre. ¿Somos los argentinos usuarios frecuentes de las redes sociales? Según el Observatorio de Internet en Argentina, 8 de cada 10 argentinos son usuarios de Internet, y 7 de ellos se conectan a la web todos los días. Según el organismo, 31 millones de argentinos son usuarios activos de las redes sociales. Ahora bien, ¿hay algo más que eso? Bueno, creo que soy alguien responsable, puntual, me gusta trabajar en equipo, suelo practicar muchos deportes, no sé qué más contar. Sí, 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 ¿te gusta el volei? Sí, me gusta el volei. ¿Y estás terminando la carrera en la Universidad de Palermo? Eh, sí, ya se lo dije. ¿La haces a distancia o no? Eh, sí, ya estoy por terminar. Me faltan las últimas materias. ¿Cómo te ves trabajando en diseño editorial? Eh, creo que bastante bien. Por suerte es una de las materias en las que mejor me cuento. Por lo que veo te gusta la renga. Y si un viernes tocara, ¿vendrías a trabajar el otro día? Las redes sociales del mundo actual ocupan un lugar que tiene que ver con la posibilidad de constituirse en espacios dentro de los cuales se desarrollan algunos procesos de interacción, obviamente mediados por la tecnología, mediados por una interfaz y mediados por un sistema que se encarga de solicitar algunos datos, guardar algunos datos y trabajar con esos datos para posteriormente establecer conexiones. Para fabricar un sujeto consumidor necesito información. ¿Por qué? Porque necesito saber sus gustos, sus intereses, sus deseos más íntimos. Y para ir a los deseos más íntimos necesito que la gente pueda abrirse. Abrirse, volcar lo que le pasa, lo que siente y demás, en un gran sistema que pueda recolectar esa información. Las redes sociales van a cumplir ese rol fundamental de recolectar información de las capas más profundas de nuestro aparato sítico y tiene que ver de ahí donde se fabrican nuestras necesidades y nuestros deseos. Las líneas de fuga, las posibilidades de tener un sistema de Big Data que sea más justo y más ecuánime pasan primero por la educación, por saber que nada es gratis, que cada vez que instalamos una aplicación gratis en el celular lo estamos pagando con nuestros datos, con la información que tiene ese teléfono. No hay claramente una línea de fuga hoy sobre el problema actual. Las fugas se piensan más como algo individual, de sujetos que se cansan de este mundo hiperconectado, de las redes sociales, de un mundo de alta velocidad, de comprensión del tiempo, porque todo es un tiempo digital y por lo tanto es en un instante lo que te lleva a superponer un montón de actividades. Por la hora nos queda resistir, meternos en esa ambigüedad de las redes sociales y trabajarla en un sentido si se quiere más emancipador, si eso es posible, y esperar. Bueno, y con esa pregunta que nos queda dando vueltas en la cabeza del informe, vamos a ver algunas estadísticas de consumo digital en Argentina. Primero vamos a ver una placa respecto del uso de Internet. Un 80,1% respondió que sí utiliza Internet, un 2% que antes utilizaba, pero ahora ya no, y un 17,9% que no lo utiliza. En promedio pasan 4 horas y 10 minutitos por ahí al día en Internet y las actividades que más realizan, dejando de lado las redes sociales, en primer lugar está el chequeo de mails, luego, bueno, ver videos en YouTube, leer blogs o portales de noticias. En cuarto lugar, bueno, la realización de trámites personales. En quinto lugar, bueno, realizar para hacer trabajos universitarios o de la escuela. Luego tenemos para ver tutoriales, para buscar actividades culturales para realizar, para comprar bienes, uno compra mucho en Internet, para buscar críticas o comentarios de películas, o también, bueno, comentarios de libros. En esta encuesta, bueno, tenemos casi un 18% que contestó que no utilizaba Internet. Entre los motivos, un 34,2% respondió que no utiliza Internet porque no aprendió a usarlo. Luego tenemos un 25% que es porque no le interesa. Y luego tenemos otros motivos, como que no le gusta, o por el alto costo de servicio y que no lo puede pagar, o por falta de tiempo. Y ahora nos vamos a la otra placa, donde vamos a ver un poco de redes sociales. Los usuarios dijeron que pasan casi 3 horas al día en redes sociales. Se les preguntó en esta encuesta en dónde, en qué redes sociales tienen cuentas. En primer lugar, salió Facebook, un 64,4% respondió que tiene cuenta en Facebook. En segundo lugar, tenemos a Instagram, con un 27,3%. En tercer lugar, tenemos a Twitter y después Snapchat y LinkedIn. Respecto a cuánto usan la red social, en primer lugar, sigue ganando Facebook, lo que por ahí nos puede parecer raro porque siempre entre jóvenes decimos como que hubo una migración de Facebook a otras redes. Pero bueno, después le vamos a preguntar a los chicos. En segundo lugar, tenemos a Instagram, con un 25,1%. En tercer lugar, Twitter. En cuarto, Snapchat. Y en quinto, LinkedIn. El mismo orden que el anterior. En cuanto a las actividades que realizan, en primer lugar, lo que uno más hace en redes sociales es compartir fotos o novedades acerca de su vida personal. En segundo lugar, bueno, compartir canciones, videos musicales, seguir a artistas o a referentes, escribir opiniones o comentarios acerca de películas, la grabación y edición de sus propios videos, seguir alguna cuenta o transmitir en vivo algún show o algún evento especial. Estas fueron las estadísticas del consumo digital en Argentina. Y ahora nos vamos a la tribuna para preguntarles a ellos qué hace con las redes sociales. César. Gracias, Vale. Seguimos con los chicos de la tribuna. Vamos a seguir hablando de este tema de las redes. Y le vamos a preguntar a ellos cuál es la red social que más usan. Bueno, hola. Hola. Por lo general, la red social que más usan son varias. Instagram y WhatsApp, yo por lo menos. Y, qué sé yo, WhatsApp por ahí se usa más para comunicarte con tu familia, más de todo con los chicos que no somos de Río Cuarto. Sí, se utiliza más WhatsApp. Instagram y Twitter, más como para informarte o para estar conectado con tus amigos. Buenísimo. Vamos a ver por acá abajo qué piensan. Bueno, yo también uso Facebook e Instagram, sobre todo porque me permite mantenerme informada. Lo uso como una forma de informarme, ya que no veo noticieros tal vez o no leo diarios. Uso las redes sociales, sigo a referentes o a medios de comunicación y me informo por ese medio, digamos. ¿Y cuál es el tiempo que le dedican a las redes sociales a ustedes diariamente? Y no te sabría decir un tiempo con exactitud, porque tenemos el teléfono y en el teléfono hay aplicaciones para que podamos acceder a las redes y te llegan las notificaciones. Entonces, es como que todo el tiempo es un ir y venir en las redes, pero creo que más que nada a la noche, cuando estás desocupado y no tenés otras cosas que hacer. O sea que podemos decir que en el aula no toca en el celular. No, no, no decimos eso. Pero sí, sí lo sabemos usar en el aula el celular, pero muchas veces lo usamos como una herramienta más para complementar, por ejemplo, un teórico, para buscar significados de ciertas palabras y esas cuestiones. ¿El compañero? Sí, lo mismo. Todo el día estamos usando el celular porque en el celular están todas las redes sociales y cada red social como que cumple una función distinta en nuestra vida. Y bueno, eso es lo que nos obliga por ahí a cubrir varios aspectos de la misma con cada una de las redes. Recién veíamos en las placas que mostraba Vale y ella dijo, creo que con exactitud, que hay un movimiento migratorio de algunas redes hacia otras y creo que ese fue el caso de Facebook. ¿Por qué creen que la gente migró de Facebook a otras redes como Instagram o Twitter? ¿Cómo estás? Mira, yo creo que hay dos principales motivos. El primero es que se crean nuevas redes y nuevas plataformas accesibles, útiles. Entonces la migración es obvia. Y en otro caso, en el caso más nuestro de los jóvenes, yo creo que se llenó de adultos alguna que otra red por ahí y nos fuimos mudando. ¿Y hay alguna red que se proyecte como la nueva red? ¿Así como fue en su momento Instagram? ¿Hay alguna red en la que si los padres llegan a Instagram, ¿dónde van a emigrar ustedes? Y yo creo que falta crear alguna que pueda reemplazar a Instagram. Porque cuando fuimos de Facebook a Twitter, capaz, después surgió Instagram y es como un gran boom. Pero falta que se cree algo. Yo creo que se quiso intentar con Snapchat, pero no funcionó en gente de nuestro ramo etario, porque es más para chicos más chiquitos, capaz que ese es el futuro. Pero en nuestra edad creo que lo más importante es Instagram y Twitter en este momento. Porque Twitter cumple la función de informarte, capaz, de los comentarios. O por ejemplo, cuando querés ver comentarios sobre un partido o sobre algo que está pasando en la tele o lo que sea, entras a Twitter y te fijás o te enterás de noticias de último momento en Twitter. Y Instagram es más la parte estética, la parte en la que interactuás con otras personas de tu edad y subís fotos. Y me parece que ese es el futuro de hoy, por lo menos. Puede existir otra. Creo que sí va a existir. ¿Y ustedes como jóvenes, en qué se fijan a la hora de subir algo? Hablábamos también en el móvil que nos mostraba Esperanza hace un ratito, en la calidad, los colores, imágenes que consigan likes, tweets que consigan retweets. ¿En qué se fijan a la hora de postear, de subir? Sí, yo creo que hay un poco de todo. O sea, está el hecho de subir una foto para también una obtención de likes, también de gusto propio, por sentirse cómodo en subir algo a esas redes sociales, para una satisfacción también personal. Ya sea también si informás por algo que has leído y publicarlo a través de Twitter o de Facebook, y querés compartirlo para que el resto de la gente que está en esas redes sociales y te siguen, puedan tener acceso a esa información. Entonces, después de que terminemos el programa, nos sacamos una selfie, la subimos y vemos cuántos likes juntamos. Dale, dale, dale. Listo, muchísimas gracias. Vamos a volver con la tribuna en un rato, pero ahora nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más Control Z. ¿Sabías que la salud es el eje de todas las cuestiones sociales de la actualidad y hay más de una manera de cuidarla? Facultad de Ciencias Humanas, un espacio de participación, aprendizaje y problematización. ¿Te enteraste? Cuando vas a un hospital o centro de salud, tenés derecho a pedir y recibir información. Y orientación sobre métodos anticonceptivos. También tienen que darte el método que vos elijas usar. La decisión es tuya. Viví liberamente tu sexualidad. Compartilo. ¿Te enteraste? Si vas a un centro de salud, tienen que llamarte por el nombre con el que te identificás. No importa tu edad. Tenés derecho a que respeten tu identidad de género. Cuando te atiendan, deben hacerlo de manera integral. Respetando la privacidad de la consulta. Compartilo. Lo que está en riesgo es la continuidad o no de un sistema público universitario de calidad, de excelencia y exclusivo. Lo que está en juego en definitiva es el lugar que la educación superior va a ocupar en este proyecto. Parece que todavía no está claro qué quieren hacer con la educación. La están recortando. La están poniendo al final de la lista de prioridades. ¿Te enteraste? Hay varias razones por las cuales hacerse el test de VIH. Te doy algunas. Porque la infección por VIH puede no presentar síntomas. Porque el test es la única forma de detectarla. Porque no necesitas orden médica para hacértelo. Y estar en ayunas. Porque si te da positivo, podés empezar a tratarte, tener una vida saludable. Y no transmitir el virus a otras personas. Y porque siempre es mejor saber. Compartilo. La universidad pública no podría ser tal sin el protagonismo de los jóvenes del 18. Hoy reafirma más que nunca el derecho irrevocable a seguir creyendo, creando y creciendo al servicio de una educación pública y gratuita de toda una región. Inclusión, equidad y compromiso educativo de una universidad para todos. Mirar a través de un microscopio. Armar un robot con tus propias manos. Descubrir los cambios que se producen al mezclar sustancias químicas. Son algunas de las posibilidades que te ofrece la universidad en cada expo académica. La invitación es a conocer la universidad. Pero especialmente a vivenciar la aplicación del conocimiento científico en un marco recreativo, lúdico y reflexivo. Comunicación académica. Secretaría Académica. Universidad Nacional de Río Cuarto. Así llegamos al final de Control Z. Agradecerles a ustedes que estuvieron todo este programa del otro lado. Lo que intentamos en este pequeño rato de programa fue pasar por estos temas y poder hablar desde nuestra perspectiva como jóvenes y poder escucharnos también. Porque siempre sentimos que cuando se habla de la juventud se habla desde otra perspectiva. Esperamos que hayan disfrutado de estos tres informes que les presentamos. Tratamos de acercar temas tabú que por ahí no se habla mucho y en la juventud mucho tampoco se trata. Esperamos que les haya gustado y los haya entretenido más que nada. Bueno, les agradecemos a todos nuestros compañeros que están detrás de cámara, a la tribuna que vino, que nos charló, nos contestó todo, a los chicos que están en control, a nuestros profes, a nuestra familia que había estado mirando el programa en este momento. Y bueno, nos despedimos. Esperamos, no sé, quizás reencontrarnos algún día otra vez. Y nos volvemos a ver cuando nos tengamos que ver. Así es. Gracias. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!